Hola, buenos días. Gracias por asistir a la presentación de Lidia Quité y Jami Almagro como nuevos jugadores del Villanovense. Lidia Quité es un medio centro de 25 años con una amplia trayectoria en segunda B y concretamente en el grupo cuarto le conocemos de Melilla y Badajoz. De allí esperamos que nos dé ese equilibrio táctico en el centro del campo, además de fuerza y solidez al equipo. Jaime, por el contrario, es un extremo, puede jugar también en punta, pertenece al Zaragoza aunque viene de Lleida y de él esperamos que nos dé desequilibrio y verticalidad en la zona de ataque. Yo sin más, si queréis preguntarle algo a ellos. Bueno, Jaime, vienes del Lleida, una vez que estamos jugando esta primera vuelta, ¿qué esperas aportar el Villanovense en esta segunda vuelta de la temporada? Pues, como siempre digo, sobre todo espero aportar trabajo porque al final es un deporte colectivo y sumando el trabajo de todos yo creo que se pueden conseguir los objetivos. Y poder esta segunda vuelta tirar hacia arriba donde el club debe de estar y nada, trabajo sobre todo y sumado al de los compañeros seguro que irán bien las cosas. ¿Y estuviste ayer entrenando con el grupo de los compañeros? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo a poco? Bien, al final en un grupo tan bueno es fácil encontrarse a gusto, te acogen muy bien, la verdad es que me han acogido de la mejor manera. Ya conocía a algún compañero y me han ayudado a integrarme bastante y bien, la verdad es que muy a gusto y contento. ¿Con ganas ya de querer el domingo y poder aportar el Villanovense? Sí, bueno, yo preparado estoy y luego ya está en manos del entrenador que decida quién juega y quién no, pero bueno, siempre he preparado para cuando me dé la oportunidad de poder debutar y poder aportar lo posible. ¿Es un rival complicado? Aunque viene de jugar en el grupo 3, ¿qué conoces del grupo 4? Bueno, al final el grupo 4 en cuanto a nivel de equipos y demás es más vistoso y yo soy una persona que le gusta mucho ver fútbol, informarse sobre las categorías y demás. Y bueno, es un grupo que me gusta bastante por el tema de los campos que tiene, la forma de juego del grupo y demás. Y bueno, el Murcia sabemos que tiene bajas importantes, pero hay que tratarle igual con el mismo respeto que a cualquier otro y a seguir trabajando para poder ganarles. ¿Francí dice que puedes jugar? Entonces, te llevo como un punta, pero ¿tú dónde te sientes más cómodo, más cómodo? Bueno, normalmente siempre suelo jugar en la banda, aunque este último medio año sí que es verdad que he jugado más de referencia de ataque. Y bueno, al final son posiciones distintas y no sabría decirte en cuál de las dos me encuentro más a gusto, pero bueno, normalmente sí que he jugado más en banda. Bueno, Alí, ¿qué esperas aportar al Villano en esta segunda vuelta? Pues yo creo que aporta de todo, ¿no? Sobre todo aporta defensivamente y aporta, porque es un deporte colectivo, ¿no? Yo creo que vamos a aportar todo. Lo más importante a mí, pues bueno, yo creo que me esperan más cosas, pero bueno, estoy seguro que vamos a intentar hacer todo lo posible. El año pasado estuviste jugando en el Badajoz, también jugando en el Melilla, con el Tontal, que vienes a jugar en el Orca. ¿Cómo te encuentras a jugar ya este domingo? Yo me encuentro bien, la verdad que físicamente me encuentro bien, porque estuve en el Orca casi toda la primera hora estaba jugando todo. Y antes de venir, pues el domingo he jugado los 90 otra vez, pues bueno, yo creo que físicamente todo muy bien y yo creo que no hay un problema. Conoces bien el grupo cuarto, porque ya has jugado aquí. Cuando has venido a enfrentarte contra el Villanovense, el Villanovense siempre suele ser un equipo bastante fuerte, ¿no? Y ahora te toca defender lo que es el escudo del Villanovense. Bueno, sabemos jugar al Villanovense, un equipo, pues bueno, siempre cuando nosotros veníamos decíamos que es un equipo de perro y presionaba de todo, pero bueno, yo creo que ojalá que vuelva esa sensación y que hacíamos la segunda vuelta una remontada buena. El Murcia es un gran equipo, ayer ya estuviste entrenando con el resto de los compañeros, ¿cómo ha afrontado el partido? Yo creo que el partido del Villanovense con mucha caña, por ejemplo, ayer, entrenamiento de ayer, la gente ya está enchufada, la gente, todos estamos motivados y yo creo que con la llegada de los jugadores hay más competición. Yo creo que seguramente estamos enchufados todos y estamos esperando que llegue el domingo ya. Con mucha ganas, ¿no? Porque también de jugar y de volver a jugar en segunda vez. Sí, está claro. La verdad es que yo tenía esas sensaciones, pues desde que me he llegado al mercado, pues yo quería ir a volver ya en segunda vez. Y nada, la verdad es que contento de volver y contento de venir a Jada también. El año pasado te tuviste una lesión grave en el Badajoz, pero la afición de Badajoz te tiene bastante bastante atención. ¿Qué le dices a ese cariño? ¿Espera repetir ese cariño aquí también? Sí, yo espero que sí, porque una lástima, ¿no? Una lesión en el jornal de cinco, pues bueno, te lesionaba un cruzado y al final, pues bueno, tenía un montón de cariño con la afición de pacientes. Y la verdad es que, nada, espero que yo ya no estoy en Badajoz, estoy aquí en Vila Nueva y espero que también haya esa sensación que estar aquí también. Y la verdad es que estoy con mucha ganas y demostrar y hacer las cosas bien.